A la mayoría de las mujeres nos gusta consentirnos y tener la piel terza. Hoy les enseñaré cómo hacer un tratamiento corporal con materiales en casa. Empezamos exfoliando la piel. La cosmetóloga Daniela Borja nos da la siguiente recomendación. Ya que es una exfoliación total, con el guante de cream hacemos con sales minerales. Si en casa no hay esa sal, podemos usar sal de la parrilla porque es una sal gruesa o azúcar. Luego realizamos la mezcla con avena en hojuelas, la porción varía según el área a trabajar, crema hidratante corporal y tónico. Se aplica el tratamiento con una brocha por todo el cuerpo o área. Finalmente se deja reposar entre 10 a 20 minutos hasta que se seque. Este tipo de tratamiento corporal casero lo podemos realizar una vez al mes. Con cámara de Andrés Benítez para Desde la U, Llame al Rendón. ¡Suscríbete al canal!